Me agradecerás cuando tu baño ya deje de oler a pipí y popo. El último ingrediente te sorprenderá. A la vela pondrá en un sartén para tener esta contextura. En un frasco resistente pondrás la vela. Pondrás suavizante en la vela. Y unos cuantos clavos de olor. Ahora solo falta poner la piola de la vela. Cuéntanos, ¿qué otro aromatizante nos recomiendas para que huelan con agrado el baño? Si desean más videos, no te olvides de seguir la página. ¡Suscríbete al canal de la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!